¿Así que te parece bien toda la historia de Federico? No, no me parece bien, pero es necesario. Quiero que sepas que te entiendo y que esta vez te voy a ayudar. Hace 20 años actué pensando que hacía lo mejor para ti, pero hoy reconozco que me equivoqué. Me siento muy culpable por todo lo que pasó y espero estar a tiempo de hacer las cosas bien. Sí, gracias, mamá. Chiquita. ¿Mamá? Bienvenido. Pues bienvenido a casa, hijo. No saben cuánto los extrañé. Uy, y yo mejor ni te cuento cuánto. Tu papá también, ¿verdad? ¿Y sabes qué te preparé? Mira, tu pastel de chocolate favorito. De bienvenida, mi amor. ¿Quieres un... No, 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 gracias. ¿No? Voy a dejar las cosas así. No, 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 siéntate. Siéntate, relájate. Y tienes toda una vida por delante. Pero bueno, de eso hablamos después, cuando estemos tranquilos. La vida te ha dado una segunda oportunidad. Lo que pasa es que de repente sentí la necesidad de tener una madre. Más que una abuela y... Por eso le dije así. ¿Sentiste la falta de la congelada? Digo, de Aurora, de tu madre. Sí es muy difícil crecer sin una madre. Bueno, yo las dejo conversar tranquilas. Blanca, yo quiero que te reintegres a la agencia. Ay. Oye, algo tienes que hacer con tu vida. Y gracias, Aurora, por pedirme que sea como tu mamá. Más que tu abuela. ¿Sabes? No sé qué me pasa contigo. Yo te tengo que confesar que toda la vida envidia a tu mamá. Pero a ti no. Contigo me pasa algo especial. A mí también. Es más, anoche no me podía dormir pensando en esto. Tu madre es el amor de Lorenzo. Anoche yo vi cómo lo mirabas. Y yo creo que por la memoria de tu madre no es conveniente que sigamos yendo a bailar a la Academia de Lorenzo. No. Por la memoria de mi madre es que vamos a seguir yendo. ¿Y por qué me gusta verte bailar? Bueno, está bien. Como digas. Oye, espera. Espera. Quiero hablarte de mi padre. Es hora de que sepas que... Mi padre es Federico Álvarez de Toledo. Doctora. Disculpe. Pero desde ayer quería hacerle una consulta. No sé si es el momento, Martín. Estoy un poco nerviosa esperando a los miembros de la junta. Bueno, es que como no entiendo qué pasa realmente y... La verdad, como quiero aprender... Pasa que debido a unas irregularidades, queremos comprobar que todo está en orden con la cápsula. Motivos de seguridad. Oye, si quieres aprender, te invito a que estés presente cuando vayamos a proceder a investigarla. Aurora Álvarez de Toledo. Suena bien, ¿no? Oye, por cierto, hablando de tu papá, justamente ayer lo conocí en casa de Vanessa. Serán amigos. ¿No lo sabes? No, lo que pasa es que yo siempre estuve distanciada de mi papá. Él viajó, hizo su vida. ¿Por eso no quieres vivir más con él? Sí. Y además que a mí no me gustó que me separara de ustedes, de mi familia. Pero bueno, ya, vamos a hablar de otra cosa, no de mí. Bueno. ¿Por qué ya no quieres trabajar en la agencia de publicidad? Ay, es que no hago nada. Todavía estoy ahí. Desde que dejé School of the Arts, yo no puedo encontrar nada que me guste. ¿Y por qué dejaste el instituto? Para no tener que estar soportando a todo el mundo hablándome de mi hermana todo el tiempo. Me encanta bailar, pero yo no soy como ella. Seguramente eres mejor. Tienes que regresar a estudiar. No, no, ni loca, ¿eh? Eso sí. ¿Ni siquiera sigo contigo? ¡Wow! ¡Vanessa Miller, la villana de las telenovelas! ¿Me fue un autógrafo? Ah, sí, claro. ¡Ey! ¡Déjenla tranquila! Ay, muchas gracias. ¿Qué necesita? Estoy buscando a Lorenzo Lobos. Permiso. Aquí estoy. ¡Wow! Te ves más guapo que hace 20 años. Podría ser igual de generoso conmigo, ¿no? ¿No me vas a decir que yo también estoy guapa? No. Contigo no puedo ser generoso. ¿A qué viniste? Hablar de Aurora. Neothra. ¿Por qué? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!